La Asociación de Empresarios Costa de Cádiz, AECA, ha mantenido esta semana una reunión con el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, y el jefe de demarcación de costas Andalucía Atlántico en Cádiz, Patricio Pouyet, donde han pedido la convocatoria de la Comisión Paritaria Mixta, con el objetivo principal de llegar a un entendimiento que permita trabajar y mantener los miles de empleos que se generan en los negocios del litoral gaditano. Según ha explicado la asociación, la Comisión Paritaria Mixta está recogida en el Real Decreto de Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral. En ella se contaría con la presencia de todas las administraciones públicas implicadas, Administración Central, Autonómica y Ayuntamientos, junto con el sector empresarial de playa. La petición de esta comisión viene dada, según han señalado, por la existencia de un pulso entre administraciones en que el sector de empresarios de playa es el más gravemente dañado, por lo que el objetivo es llegar a un entendimiento que permita trabajar y mantener los miles de empleos que se generan en los negocios del litoral gaditano, así como seguir dando el servicio al usuario de la playa en un marco jurídico estable y seguro. Por otra parte, AICA ha recordado que ha aprovechado la presencia en Fitur 2023 para promocionar la nueva temporada en la Costa de Cádiz, mostrando la puesta en marcha definitiva de su plataforma digital costadecádiz.net, un portal de difusión de la oferta de sus asociados.